Operadora, operadora, necesito una llamada de larga distancia, sí, puedo decir que yo estoy loco, es una broma, no tengo el número de teléfono, bueno, es que yo necesito hablar con Dios, bueno, usted no me puede ayudar, Dios no tiene el número de teléfono, ¿y cómo hablo con Él? Es que necesito urgentemente hablar con Dios, y usted es la única persona que puede ayudarme, porque usted es operadora, Él me escucha, es que yo siento que me alejé de Él, y Él también se alejó de mí, respiro hondo, ¿y usted cree que me escuchará? Dios, Dios escucha a todos sus hijos, gracias operadora, gracias, Dios, necesito hablarte, ¿por qué me has abandonado? ¿por qué tanta presión? ¿por qué este cambio? ¿por qué tanta gente quiere mi mal? ¿por qué quieren verme destruido? Si yo lo único que hago es ayudar, aportar. Este programa, Pégate y Gana con el Pachá, lo único que hace es aportar a lo más necesitado, llevar alegría a los sábados, mira, ayer, papá Dios, salíamos en teleantillas, y vino el enemigo Satanás, octacolizó un contrato, pero tu grandeza es tan grande, y eres tan poderoso, que ya estamos en el aire, ¿qué ha faltado, papá Dios? Dios, el pecado nos ha alejado, porque tú amas al pecador, pero aborrece el pecado, Dios, mucha gente me ama, pero muchos me odian, y yo me pregunto, ¿por qué? Si yo al que no le doy, no le quito, y al que no le hago un bien, no le hago un mal, y tú lo dices, que el oro se refina en el fuego, es que yo necesitaba esto, para tú hacerme el ser humano que tú quieres que yo sea, me mintieron, me fallaron, o tú lo permitiste todo, porque tú eres el Dios, que de una hoja, se mueve sin tu consentimiento, escúchame padre, necesito de ti, me ha movido a una nueva casa, Tele Radio América, y todos los Estados Unidos podrá verme a través de televisión dominicana, en todos los sistemas de cable, en YouTube, en Gatigana con el Pachá, en Cachicha.com, pero el pueblo quería algo más, y tú lo permitiste así, a mí me aman, pero también me odian, y yo me pregunto, ¿por qué? Es que quieren verme fracasar, porque digo la verdad, porque apoyaba a Gonzalo Castillo, y fue un delito apoyar a Gonzalo, porque al final somos todos dominicanos, y yo lo único que he hecho en 30 años, es trabajar, Padre. Bendíceme, glorifícate, tú conoces mi corazón, en esta conversación contigo, papá Dios, que no tengo tu número de teléfono, que la operadora lo desconocía, pero yo sé que tú me estás escuchando, te pido en el nombre de tu hijo amado Jesucristo que me bendiga, que te glorifique en esta nueva etapa, que este programa no es nuevo, este programa es una marca, tiene nueve años, solo que el sábado pasado estábamos en Colorvisión, y hoy estamos en Telerradio América, Canal 12, Canal 45, no es el canal, es el talento, porque el talento hace el canal, y la gente, yo sé que tú vas a tocar su corazón y su mente, y vendrán donde yo estoy. Padre, ¿por qué me has abandonado? Si desde el vientre de mi madre, tú me has cuidado y me protegido. Señor, ilumíname, bendíceme en esta nueva etapa. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, ilumíname, pégate y gana con el pachá.